¿Cómo va a salir? ¿Lo quiere atraer? ¿Para allá? Para ir a darme hueco. Más o menos, más o menos, más o menos de adelante. Venga, lo que más. ¿Qué es lo grave? Le voy a levantar más de adelante. Le levantará tranquilo. ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, no te lo hayan comisitito. ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que es lo que pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Reunión! Ah, ahí está. ¡Uy! ¡Los cae el rey! Mira López, asustadito. ¡Ay, estamos papas! ¡Jorty! Be strong, boy. You're strong, little one dog. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuándo fue el restaurante? ¡Los de europa! ¿Están bien? y 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 ¡Vamos! ¡Pongálo y ponlo bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Look at us! That is the little boat we made Idk if you can see it but we see it from here Right there its floating its floating not floating It doesn't move anywhere but Marcos, no, Marcos, allá Hurry up Marcos, 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 Marcos cooperation ¿What? ¡Suscríbete al canal! 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 2 3 4 4 5 6 6 7 8 10 12 11 13 14 si, si me llevas la parte me llevas la parte darte la vuelta ahí mira me llevas la agua si eso es profundo mira mi vida wow shit i've never seen something like this on this property since i lived here for 8 years wow hey let's go the rain's coming back let's go let's go let's go come on oh my god oh my god let's go let's go back home oh my god yeah yeah guys get focused go oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.